Vamos a seguir avanzando porque La Roja ya se prepara para enfrentarse a Venezuela este próximo martes, ¿o no, Pablo Figueroa? Así es, Sebastián. La selección chilena que esta mañana tuvo un entrenamiento matutino, diurno, plantel completo ya con Pablo Garcés, los recién nominados, Esteban Pavés, Diego Valdés de Audbox Italiano, entrenamiento y en este minuto deberían estar almorzando para hacer que entre las 2, 2 y media, tomar el bus de la selección, ese insignia bus que nos llevó por la Copa América, que sigan estas eliminatorias y llegar acá, al aeropuerto de Santiago, donde deben arribar pasadas las 15 horas un charter, un vuelo a Venezuela, que irá a Caracas y después se viajarán, son cerca de 10 horas de vuelo que espera este plantel de más de 20 jugadores, los cuales llegarán cerca de las 10 de la noche de Venezuela. Recordemos que Venezuela tiene una hora y media y media menos que nosotros, por ende, de hecho, el partido el martes es a las 7 horas de Venezuela, 8.30 de la tarde de Chile, pero previa a esto, ayer en la noche, recordemos que tras la derrota del frente a Argentina, tuvieron un regenerativo el viernes por la mañana, tarde libre, mañana libre del sábado y por la tarde se volvieron a los trabajos y por la tarde, pasadas las 8 de la noche, Mauricio Pineda y Arturo Vidal estuvieron en conferencia de prensa, una conferencia bastante distendida, donde se habló de fútbol, de bromas y todo, así que les invito a ver qué es lo que dijeron los dos jugadores de la selección chilena en primera parte en la previa de este partido del próximo martes frente a Venezuela. Son jugadores que llegaron a un grupo bastante ganador, entonces yo creo que de a poco se van a sentir mucho mejor. Hoy día fue su primer día de entrenamiento, esperamos que se adapten rápido para hacer un aporte y si les toca jugar, yo sé que lo van a hacer bien porque lo están haciendo bien en su equipo, así que nada, darle todo el apoyo nomás y al que le toque dar el máximo. Es difícil lógicamente asumir un poco la derrota con Argentina porque nos esperábamos seguramente un resultado positivo y lamentablemente no se pudo, pero ya la mente y la cabeza están puestas en el partido del martes contra Venezuela, que seguramente para nosotros es fundamental, creo que, bueno, no solamente para nosotros, creo que para las dos selecciones es fundamental conseguir resultados para nosotros, para meternos arriba otra vez y creo que Venezuela lo va a buscar también para salir de la zona baja que solamente tienen un punto, por ende nosotros es fundamental ir a conseguir los tres puntos allá para seguir en lucha para el Mundial. Concentración total, decía Mauricio Pinilla, para este partido en una conferencia de prensa donde se hablaba sobre todo de estar concentrado, de trabajar bien, como lo podemos ver en este momento en otro de nuestros equipos que está en Juan Pinto Urán, que nos muestra la fachada, en donde en este momento está almorzando la selección chilena, este plantel de más de 20 jugadores, que recordemos, pasadas las dos, hasta más tardar, dos y media en caso de haber un contratiempo, se prevé que después del almuerzo va a haber una charla de Juan Antonio Pizzi a sus jugadores, algo muy directo como ha sido la nueva forma de este entrenador, que ya avisó después del partido frente a Argentina que Johnny Rivera irá de titular, no va con sorpresas, no hay alineaciones con día hasta último minuto, pequeños detalles, a diferencia de San Pablo, y él ya lo dijo, Johnny Rivera atajará, así que se almuerza hasta ahora en Juan Pinto Urán, dos y media saldrá el bus acá al aeropuerto para embarcarse cerca de las 3 de la tarde a Venezuela, un largo vuelo que espera a los jugadores de la selección chilena y donde sería una de las grandes novedades, Mauricio Pinilla, quien iría de titular, es una de las dudas que todavía se afiran, pero pinta cara que el jugador que ya convirtió en las eliminatorias para Alemania 2006, Mauricio Pinilla sería titular, acompañaría a Lesky Sánchez en delantera debido a que Pizzi no habría quedado muy contento con la labor de los 3 media punta, que eran Orellana, Voce, Yuri y Fernández, así que se integraría un 9 de área, Sánchez estaría más liberado para un partido en unas tierras donde Chile está invicto hace 4 partidos, se empató, se empató rumbo a Corea-Japón, se ganó rumbo a Alemania, se ganó rumbo a Sudáfrica, se ganó rumbo también a Brasil, y ahora por qué no sumar una cuarta victoria en tierras llaneras, así que Sebastián, a la espera de que llegue la selección acá al plantel, que arribarán cerca de las 2 y media de estos jugadores que irán para romper esta racha de dos derrotas consecutivas en estas eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, Sebastián. Bien Pablo, nos quedamos atentos con eso, con líneas abiertas, tú no interrumpes cuando comienza a llegar la selección chilena a ese lugar, a ver si podemos tener alguna impresión ya de cara al partido contra Venezuela el próximo martes.